que no hay ni una sola nube, igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego, así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario el Sanzino es un monumento absoluto del fútbol italiano si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha River Play contra el Bayern Múnich se eleva y cabecea el 1, el 1, el 1, salvada monumental del arquero impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado allí va con el tiro más allá de cómo terminó, qué buena acción la de recién este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver en cualquier momento podrían sorprender al arquero traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota a ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol una tibieza imperdonable cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario gran esfuerzo físico para tapar el tiro se interpuso justo en la trayectoria River Play tiene su segunda chance desde el corner el rival no ha tenido ninguno aún ¡Qué impacto! ¡Qué terrible reacción! ¡Otro disparo! River Play va por su tercera chance desde la esquina ninguno para el rival hasta el momento saca la pelota y aleja el peligro vuelca el equipo hacia la otra banda Camavinga Camavinga tira al centro a ver si lo aprovechan ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora Diego? Les están dando una verdadera lección de fútbol tienen la posesión tocan y llegan si afinan la puntería esto puede terminar en goleada cuidado que puede terminar en gol y arranca la contra es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol se fue por poquito esa pelota Xavi Alonso intenta un pase masivo Górezka Musiala Capavinga firme y seguro para frenar ese avance se va complicando esto muchachos ¿no? Traba, lucha y gana el balón aprovecha la posibilidad gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol. gol gol Ripper y con ese gol llega a los 30 en su cuenta personal 30 goles desde su debut River metió un contraataque fantástico para llegar al gol pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro el partido está 1 a 0 nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas cuando el equipo más lo necesita siempre responde es un jugador temible corta el avance y recupera la pelota, impecable el centro va directo al segundo palo estuvo a centímetros de conectar ese centro, una pena Davis esto es saque de banda se planta firme y le roba la pelota esta puede ser buena, a ver qué pasa, ay qué pena Goretzka Kane busca ese pelotazo largo solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Xavi Alonso Camavinga dentro el arco tapó Neuer extraordinario Neuer allí va, saca el centro estamos en tiempo adicionado en cualquier momento se termina esta historia cuando mira el reloj y marca amigos del fútbol el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima este pareció la primera mitad en general no hicieron un mal primer tiempo los agarraron mal parados en el contraataque pero la diferencia es mínima y tienen tiempo para dar la vuelta 1 a 0 y al descanso a ver el complemento cómo se nos viene Sostitución de Perino River Plate número 14 Empiezan los últimos 45 minutos de juego River tiene prohibido relajarse necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo porque el rival va a salir con todo le queda justa como lo perdonaron se salvaron Guerreiro forzaron saque desde arriba Musiala que bien lo vio atención Guerreiro recibe con peligro Park Shishun Messi está bien ubicado para encarar pasó muy bien decide abrirla por la derecha Neymar la pelota se va muy desviada se esforzó mucho para dominar la pelota pudo haber sido un golazo allí están desviándola Messi la recupera rápido así es como se tiene que hacer cuidado pelota larga impresionante disparo que mal parados se habían quedado se salvaron de milagro no se puede entender como falló en algo tan básico como un pase a un compañero Davis justito se iba para el gol gran intercepción Musiala saca el remate le quedó servido el remate otra vez brazo 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 enorme definición viva el fútbol ya tiene una ventaja de dos goles el arquero reaccionó bien en el primer disparo pero terminó dejando la servida perfecto lo que hizo siguió atento a la jugada y anticipó a todos igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote cambio el encuentro está dos a cero el equipo está muy sólido ahora manejando a su antojo el ritmo del partido ojo que respondieron con una contra es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada abre la defensa con un pase entre líneas quedó solo va a enfrentar al arquero estuvo firme sólida la defensa pero ojo que este es bravo le gusta encarar con que sutileza lo pasó abre muy bien la defensa con este pase tira al centro tira al centro Envío profundo a la carrera. Kimmich. Abre el juego por la izquierda. Coman. Como lo anticipan permanentemente. No lo dejan pensar. No lo dejan jugar. No está mal marcar con intensidad. Pero jugar al límite tiene sus riesgos. Y más en el fútbol de hoy. Donde al menor roce todo simulan. Neymar. Ahí está el jugador del momento. Neymar. Y la pelota. Kovic. Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0. Ese gol habría terminado de hundir al rival. Una lástima. Atención en las sustituciones. Es el cuarto córner para este equipo, ¿no? Sí, cuarto. El equipo rival ha tenido uno. Aleja el peligro por ahora. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Quedaron muy expuestos atrás. Deja atrás al marcador. La filtra la carrera. Messi. Vio el desmarque. Atención. Elude y pasa. Es un pase que rompe la defensa. Tómic. Intenta de volea. Salió desviado el remate. Kimmich.